bien, pues regresamos nuevamente a por consiguiente, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Café Bola de Oro, aquí en Plaza 20 como bueno, me darán cuenta está acompañando hoy la invitada del INPE, estamos hablando de Ariadna Selena Aguilar Amaya, oficial mayor de la Secretaría de Veracruz, mejor conocida por todo el mundo como Ari Aguilar, y bueno pues Ari, bienvenida Muchas gracias, un saludo a todo su auditorio y pues muy feliz de poder saludarlos a través de este medio, las redes sociales que son ahora tan importantes para difundir todo lo que se hace en política y lo que hacemos en las dependencias de gobierno. Bueno pues prácticamente haciendo un pequeño recuento, entrando en materia, pues estamos ya a cinco años de esta administración, ayer el gobernador lo comentamos hace unos minutos, habló de que pues en Veracruz no hay deuda estamos con finanzas sanas y demás y por qué tocó este punto porque pues al final del día la Secretaría de Veracruz la Pintelidad Mayor es la Pintelidad de la Secretaría Básicamente y que tiene que ver pues los pagos a maestros y demás, ustedes llegaron recuerdo que el tema era había mucho desorden en la SEPA. Sí, bueno pues fue un camino difícil quiero decirte que fueron meses en el que literalmente dormíamos una hora a veces porque a veces nada más nos íbamos a bañar y regresábamos nos tocó entrar como ustedes saben el cambio de administración es en diciembre y pues en diciembre se tienen que pagar aguinaldos se tienen que pagar los sueldos de todo ese mes y es muy complicado llegar en un cambio de administración y sobre todo cuando no sabes si hay recursos o si no hay recursos entonces pues nos pusimos a correr y pues les hemos cumplido desde ese hasta ahora les hemos cumplido a nuestros maestros y a nuestros maestros Tenía entendido que no hay ningún tipo de atraso ni mucho menos para todos los maestros No, bueno sabemos que siempre como maestros como compañeros de la Secretaría pues siempre queremos tener anticipado los pagos siempre se quieren tener hay acuerdos no dichos y siempre se quiere pues tener ese pago antes incluso de que sean los 20 días como marca la ley pero pues nosotros siempre hemos procurado que sea muchísimo antes siempre hemos procurado que si la federación porque tenemos dos tipos de maestros dos tipos de trabajadores en cuanto a su ascripción a sus plazas estatales o federales y si la federación deposita un día pues siempre procuramos que al siguiente día ya está en los estatales o si es posible el mismo día entonces creo que nos hemos ganado la confianza de los compañeros y compañeras sé que algunos están muy ciscados porque hubo administraciones que no les pagaban que les pagaron mucho después o incluso les dejaron de pagar prestaciones y entendemos esta situación pero poco a poco creo que nos hemos ido ganando la confianza de nuestros compañeros y nuestras compañeras porque hay que decirlo también amigo yo estuve en esa posición fui administrativa fui maestra y la ansiedad es muy complicada manejarla cuando tienes compromisos de tus hijos viene la navidad por ejemplo y los juguetes y no tener el dinero a tiempo pues también atrasa pues todos los planes y también tener la incertidumbre si te van a pagar o no te van a pagar pues sí entendemos esta parte pero creo que nos hemos ganado la confianza de la gente y eso se nota en las redes sociales nos escriben y casi siempre es positivos todos los comentarios y profundizando un poquito más en la operación en la administrativa bueno a través de la oficialía mayor de la sede hemos visto también que hay se destina presupuesto para remodelar escuelas para llevarles libros para remodelar baños etcétera eso es una actividad muy interesante a los niños y no sé exactamente sí la verdad es que hemos hecho una oficialía dinámica una oficialía completamente distinta yo no me atrevería a decir que está bien o que está mal lo que sí puedo decir es que tenemos que ser funcionarios de a pie tenemos que ser funcionarios que estén en contacto con la gente que sepan las problemáticas no puedes resolver algo si tú no estás en contacto con nuestros maestros y nuestras maestras y todos estos programas que hemos ido implementando dentro de la oficialía mayor pues han surgido de ese contacto que a veces me acuerdo que al principio me reclamaban mucho y me decían bueno Ariadna y tú qué haces en las escuelas y esa es función del secretario de la subsecretaria etcétera y yo les decía bueno cómo voy a saber cuáles son las problemáticas si no platico con los maestros entonces es muy difícil que todos los maestros vayan a platicarme qué es lo que está pasando es más fácil que nosotros vayamos y dentro de su contexto pues verificar cuáles son esas problemáticas no faltaba el maestro que se acercaba y nos decía es que a mí no me pagan hace cuatro años a mí no me pagan hace doce años y qué doloroso y qué triste porque ese maestro tiene hijos tiene familia tiene y no estás afectando a una persona se está afectando a cuatro a cinco personas a veces a los papás entonces era muy importante para mí estar cerca de nuestros compañeros y compañeras y verificar esas problemáticas y empezar a implementar pues las medidas para poderlas arreglar y es así como implementamos una regularización administrativa como nunca en la secretaría hemos hecho cambios de claves hemos hecho implementación de procesos que no existían que incluso algunos estaban normados por la federación pero en Veracruz no se llevaban a cabo y muchas situaciones que ha sido un continuo caminar pero tengo un gran equipo el equipo de la secretaría de educación de la oficialía que solamente estaban buscando una oportunidad y cuando se da esa confianza en el equipo pues la gente se puede desarrollar y puede hacer lo que se va a hacer bien sin que nos lo estemos presionando entonces creo que ha sido maravilloso esta gran empatía que hemos podido conseguir de nuestros compañeros administrativos hacia todos los que no están en la secretaría propiamente sino que están en las escuelas y ha sido maravilloso también y estos programas que comentas pues también han surgido de ahorros que antes no existían hemos ido canalizando el recurso hacia donde podemos llegar a más escuelas nos hemos dado cuenta que la mayoría de las escuelas no querían que les fuéramos a hacer las cosas sino que les diéramos el material los mismos maestros los mismos padres de familia que siempre lo han hecho hay que decirlo también pues nos ayudaban hacíamos comunidad y esa palabra me encanta porque entre todos embellecíamos nuestras escuelas entonces era bien bonito llegar y a veces pues nada más íbamos a dejar el material porque tenemos que andar por todo el estado pero después me mandan fotos me mandan videos donde los niños las niñas están pintando nuestra escuela donde los padres de familia están contentos donde los niños y niñas reciben útiles escolares y pues ya le ahorras una lana a los papás en lugares donde es muy complicado pero pues es necesario para su organización entonces pues la verdad después de 5 años les puedo decir que estoy muy feliz que si yo me tuviera que ir hoy o mañana de este puesto pues me iría encantada porque hemos hecho un gran trabajo nunca antes en la secretaría y aparte con muchos prejuicios porque soy mujer y creo que soy la más linda mujer pero la más que ha llegado en el proyecto y que al principio había como muchas suspicacias de que cómo lo íbamos a hacer de que cómo era posible y ganarse el lugar ganarse el respeto y sobre todo la perforación de que ha sido algo muy bonito que me llevo en el corazón siempre oye y ahorita comentaste algo muy importante que te comenta que te generó al principio suspicacia como una mujer y demás pero pues cuál es tu acercamiento o cómo es que tú llegas primero que nada pues a la política y básicamente a un cargo que no es menor por todas las cosas que tienes en la oficina mayor ¿de dónde viene? Pues mira fíjate que desde muy niña siempre tuve como esa inquietud de siempre estar participando en cuestiones de qué de una joya qué de quién iba a decir el discurso qué de baile y de todo siempre fui como muy activa y desde muy pequeña me invitaron muchas veces a participar en política pero a mí no me ha gustado porque en aquel entonces el entorno yo lo veía complicado y ya no contando los tintes los colores ni diciendo echándole a nadie yo no me sentía cómoda con lo que estaba pasando en ese momento entonces empecé a participar en activismo aparte de mi escuela y aparte de otras situaciones hacíamos cuestiones en beneficio de la comunidad de un grupo que era político completamente pero había de muchos partidos y me fui a trabajar en México en una asociación que es que refería a esto pero también ya tenía la experiencia de haber sido administrativa dentro de la secretaría dentro de la universidad de la cruzana mi perfil es de ser contadora tengo mi mestre en economía y finanzas y doctorada en administración pero también me involucré en muchos de estos temas de liderazgo de emprendimiento con jóvenes fui maestra también y ahí hice un programa también de emprendimiento para jóvenes y cuando me voy a México pues de alguna manera mi trabajo involucraba tener relaciones políticas con los diferentes estados y cuando regreso me hace la atenta invitación del señor gobernador que estoy muy agradecida con él por esta gran oportunidad pues ya traía el conocimiento de haber estado en las centrañas de la secretaria de educación como administrativa en diferentes áreas y también haber sido docente entonces cuando empiezo a revisar pues esto me facilito muchísimo el trabajo sabía cómo hacer los procedimientos desde abajo así que desde la base y pues cuando teníamos que hacer algo pues siempre el trabajo de equipo nos ha sacado es respetar la función de cada quien y eso ha enriquecido muchísimo que hoy tengamos procesos claros transparentes que la gente confíe en nosotros y que podamos tener los resultados que tenemos hoy en día y que podamos presumir todo lo que hemos presumido esto te pone también un escaparate muy importante porque yo veo algunos eventos de la secretaría vaya no te vas hasta que no tienes la última persona que está esperándote para resolver alguna cuestión y demás y bueno pues creo que eso es lo que la gente quiere a veces no le puedo resolver tal como ellos deciden pero después del camino puedes decir a ver te puedo dar una plaza porque no es justo para todos los demás hay un proceso y cuando los orientas y les dicen lo que tienen que hacer es muy gratificante cuando llegan al proceso y después les entregas por ejemplo horas adicionales y me dicen maestra usted me dio mi orden de presentación cuando yo llegué a la secretaría y me dijo que podía crecer y hoy me están otorgando estas horas adicionales y me pone la peli chinita y cuando la gente llega y te dice oiga maestra esto es lo que me dijo eso fue y hoy gracias a eso pues ya tengo una promoción vertical ahora soy directora ahora tengo un cambio ahora tengo entonces esa confianza te la vas ganando precisamente en atención es imposible que todo el día está teniendo audiencias porque mi trabajo es muy administrativo tengo que irme campechaleando claro esa es la palabra correcta pues repartiendo el tiempo pero cada vez que voy a las escuelas disfruto mucho porque ahí podemos platicar siempre que alguien se me acerca donde esté esté comiendo esté en algún lugar y me dice oye maestra puedo hablar con usted le digo de una vez oye no sé cuándo voy a estar en la secretaría porque a veces estamos ahí y surge o alguna emergencia o ahora nos habla el gobernador de dejar plantada la gente entonces generalmente donde ando vente vente caminando conmigo vamos platicando de una vez porque pues qué mejor que poderlos atender en el momento a veces hay procesos yo les pido también paciencia que llevan tiempo pero es importante que la gente se sienta escuchada y creo que esa ha sido la diferencia con esta conversación con algunas otras y hemos incluso la secretaría la oficialía mayor tiene ya módulos para poder respirar lo primero que hicimos fue eso nos decían ay es que ya llegan a remodelar ya llegan a hacer una oficina se dio la acción la gente le dio la expectativa realmente la oficina es igualita ocupó los mismos muebles solamente cambió una silla que ya estaba rota pero todo lo demás es lo mismo y ya lo que estamos haciendo lo que hicimos de primera mano fue crear unos módulos para que la gente pueda ser atendida podamos atender audiencias aunque yo no esté siempre hay alguien que los pueda escuchar muy bien Ari tenemos muchos saludos de personas que nos están viendo saludos Ari Adela Rodríguez manda saludos Rocío A.N. también saludos para la maestra Ari Lupita Guerra Samuel Raquel Baez saludos a la maestra Ari Aguilar desde Catemaco Veracruz Mario Domínguez excelente trabajo Jocelyn Ro Ruiz escuela primaria estatal acela servir murriete solicita apoyo desde hace un año para módulos inmobiliario una gran labor al parte de la oficina mayor de la señora Domínguez no alcanzo a leer el nombre hay una solicitud de una audiencia y unos oficios Jocelyn Ro dice que no le han llegado también que hay que está solicitada una audiencia con usted Jocelyn Ro la que platica niños que no tienen pintarrones ni sillas dignas maestros que tienen mobiliario en pésimas condiciones seguramente ya mandaron el oficio Sara Melchor también felicidades Leo Reyes excelente trabajo usted es una mujer de resultados Denise Castillo también los resultados de su administración son excelentes yo quiero aprovechar estos comentarios tenemos muchas solicitudes de escuelas muchísimas si quiero comentarles que no es función de la oficialía mayor entregar mobiliario a las escuelas porque nos lo piden mucho porque lo necesitan o sea no es algo que se estén inventando los maestros es algo que se requiere en las escuelas decirles que no es función de la oficialía mayor hemos cansado a tener algunas computadoras algún tipo de mobiliario por donaciones incluso o de repente que tenemos algún ahorro estatal pues ahí canalizamos recursos y como vamos pudiendo vamos solventando sin embargo tenemos un programa que es muy benéfico que se llama Castor Taller Móvil y este programa ya hemos visitado más de mil escuelas en lo que va a la administración yo creo que ya vamos por mil doscientas cada vez que doy una entrevista va aumentando el número y la verdad es que me quedo corta pero ya vamos más de mil escuelas para no decir una barbaridad y en estas escuelas lo que hacemos es que llegamos revisamos ese ese mobiliario que está ahí abandonado en una esquina se renueva y se puede volver a ocupar yo sé que todas las escuelas quieren mobiliario nuevo pero son 24 mil escuelas entonces es complicado llegar a todas ellas y cambiarles el mobiliario sé que es justo sé que los niños lo necesitan pero también pedirles que nos tengan paciencia para poder ir llegando voy a tomar los datos de estas escuelas que están comentando en la medida de lo posible pues vamos a hacer una evaluación en la escuela si tiene un mobiliario que se esté en estas condiciones que se pueda reparar pues se repara de primera instancia y después se ve si realmente se requiere un mobiliario nuevo decirles también a otras escuelas que donde tengan este mobiliario que esté en condiciones que se puedan reparar y que no lo ocupen que no lo regalen para darse a otras escuelas porque pues tenemos que ver cómo le hacemos con el poco recurso que hay y pues de verdad me apena muchísimo que haya muchas escuelas que no están en condiciones esta es una función más de los espacios educativos que nuestra pero nosotros como oficialía mayor le entramos al FIT y en la medida de lo posible lo vamos viendo es sugerirles a las escuelas que puedan también mandar su solicitud a espacios educativos que es la instancia adecuada sin embargo nosotros podemos mandar al castor pero como son muchas escuelas pues tenemos que esperar que en la zona se junten varias para poder mandar las cuadrillas que andan por todo el estado tenemos cuatro cuatro cuadrillas que andan por todo el estado a veces cinco dependiendo de cómo andan los recursos la secretaría y por ejemplo entre los comentarios que los escuchamos pues muchos relacionan y reaccionan más que nada al excelente trabajo que llevas a cabo en la oficialía y digo no lo estamos hablando ni bien ni mal simplemente estamos reproduciendo lo que ellos dicen y tomando en cuenta estos comentarios el momento que estamos viendo actualmente en Veracruz también se también mencionado en algunos sectores pues como una posible candidata a algún cargo de elección popular me atrevo a preguntarte porque pues tienes de acuerdo a lo que hemos visto hemos escuchado pues una imagen que muchos reconocen y que pues al final del día si tienes oportunidad ahorita de estar haciendo cosas por la educación pues a lo mejor de otra plataforma también no sé si tengas en cuenta la posibilidad de buscar alguna candidatura no sé y yo también quisiera agregar la voluntad y esa convicción de ir a la comunidad ayudar a la gente eso es algo que se conjuga en la parte administrativa con las ganas de hacer las cosas bueno pues digo que un político nace y se hace pero uno como una persona como política como mujer no puedes engañarte cuando tú no tienes el deseo genuino de poder llegar y platicar con las personas y poder entender sus problemas a veces no los vas a resolver porque no tienen los medios pero ellos se sienten muy agradecidos con escucharte y saber que cuando haya una oportunidad lo vas a poder realizar en ese sentido he trabajado desde hace muchos años no necesariamente es una carrera política desde antes que me dedicaba a la política ya trabajaba en cuestiones de este tipo de asociaciones de hacer casas con la gente de hacer eventos de hacer emprendimiento para los jóvenes entonces creo que eso es algo por lo que naces yo ahí sí lo quiero decir es algo que probablemente yo lo quise evitar en algún momento de mi vida pero el destino Dios o lo que quieras te llama y te vas por la vida o como le quieras llamar te lleva por un camino que después es tu vocación y creo que si se da la oportunidad de servir a tu hogar y quiero decirles esto lo sabe muy poca gente fue la oportunidad de irme dos veces del país una vez me invitaron a trabajar en Alemania y por circunstancias de que quería estudiar mi maestría mi doctorado no me fui pero iba a trabajar ya en una en una empresa internacional muy reconocida y posteriormente ya tenía casi mis papeles para irme a estudiar a Cambridge también y se me ofreció la oportunidad de venir a trabajar en la Oficialía Mayor y pues decidí hacer algo por el Estado estaba muy con mucha duda de elegir venir a la Oficialía Mayor pero finalmente pues platicando con mi familia y esto me dijeron y pues la oportunidad que siempre has querido de ver por tu gente de servir pues ve y aparte están confiando en ti si otra cosa no puedo hacer tú por qué no si tienes el conocimiento tienes la preparación pues y pues me quedé aquí creo que he descubierto lo que disfruto mucho que amo y que creo que el equipo de la Oficialía Mayor también ha podido transmitir y trabajamos muy a gusto trabajamos contentos y trabajamos en el Japán de servir entonces si te da la oportunidad de hacer cualquier trinchera y yo puedo ser útil a Veracruz pues de mil amores lo digo entonces pues esperemos los procesos internos hay hay varias pues me han nombrado en diferentes ocasiones pero pues ya que el partido haga sus procesos y decida pues estaremos por acá dando la primicia si es que hay la oportunidad como que yo voy a dar la primicia si ya las vamos a hablar por consiguiente no ya ni pregunto si no te arrepientes de no haber ido a Cambridge y quedarte aquí porque al final de cuentas como como respondiste hace unos momentos pues la respuesta y no valga la redundancia por ahí está no pues creo que siempre el camino que Dios soy muy espiritual y como le quieran llamar la fuerza divina o lo que sea traza es el adecuado y yo creo que la oportunidad y las oportunidades que dejé pasar por decirlo de alguna manera pues se ven muy recompensadas con el trabajo que estamos desarrollando con que la gente esté contenta con los corazones que hemos tocado y con haberle mejorado la vida a mucha gente de la secretaría que no es algo que nosotros hagamos porque seamos caritativos lo quiero decir lo quiero resaltar es algo que se tiene que hacer la persona que llega ahí tiene que estar entregada a este trabajo porque esa es nuestra chamba que si es justo lo que nos pagan lo que no nos pagan es punto y aparte que a lo mejor ganar yo más en otro lugar es punto y aparte pero aquí nosotros aceptamos una responsabilidad y la responsabilidad no es la de llegar a la calentar la responsabilidad es por nuestro y cuando tú haces ese trabajo Ari hay otro mensaje de Daniel Segura dice que hoy se perciben los hechos el resultado de la gran labor al frente de la Oficialía Mayor de Ari Aguilar muchas gracias coinciden varios mensajes con esa labor y el entusiasmo que nos contagias tu desarrollo yo creo que vas a tener mucha vida por delante políticamente hablando y administrativamente hablando pero además en este proceso yo creo que sí digo yo sin afán a hacer este palero ni mucho menos hemos sido por platicar en muchas ocasiones por entrevistas y demás y alguna vez se lo comenté lo hemos comentado en otros momentos o sea es la misma persona aquí como está ahorita que fuera atendiendo a la ciudadanía o sea que eso es importante destacar porque porque no utilizas poses no traes máscaras eres tú bueno pues la gente lo percibe tú puedes ser muy amigable en una cámara y si al rato maltratas a la gente que está a tu alrededor o eres pedante o eres pues la gente lo va a percibir o sea te lo va a decir entonces creo que ahí sí lo podemos nosotros ser distinto para mucha gente que se dedica a la política les ha pasado y pues creo que es importante ser genuino siempre a la gente porque tarde o temprano la careta se cae y las consecuencias te pagan entonces es más sencillo ser como eres en todos lados bien pues lamentablemente el tiempo se nos va muy agradable la charla empezamos hablando de temas de trabajo ahora platicando de lo que has hecho que para nosotros y para muchas gracias con el que nos comentas de lo que decimos que tuviste para trabajar fuera y preferiste quedarte trabajar por Veracruz finalmente pues eso no lo saben y el gobierno no lo quiero comentar pero creo que hay decisiones que marcan tu vida y yo estoy muy feliz creo que que cuando ya no estamos en este mundo lo que te va a recordar es lo que es el título de la historia creo que tener un título en el extranjero para mí es muy importante poder abonar en este preciso momento que se están transformando las cosas en el que las mujeres tenemos que tomar los que también eso es importante decirlo yo tuviera cosa sexual sufrí en muchas situaciones pues por ser joven por ser alta por ser muchas características que por siempre he hecho de ser mujer sobre discriminación por ser de un pueblito por mi color de pie por muchas circunstancias por mi forma de hablar entonces creo que lejos de amargarme y quedarme con eso es el momento de tomar las riendas y poder cambiar las cosas cuando estás no hay mejor manera que cambiar una situación que estar dentro de tomar ese poder que tenemos las mujeres tener decisión y llegar a poder cambiar la situación en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación también y creo que ahora el hecho de que yo sea mujer y esté en ese lugar ha dado mucha seguridad a mis compañeras y quiero decir que ahora son diferentes las cosas ahora podemos trabajar en un ambiente más tranquilo donde nosotros nos podemos desarrollar sin miedo a una situación complicada por el simple hecho de ser mujer pero no nada más que se está dando la Secretaría sino es un cambio que viene porque ya era tiempo porque ya la fuerza lo está obligando y que qué mejor que mujeres que estamos preparadas porque eso también es muy importante no es que nos den la oportunidad que nos den la oportunidad porque podemos competir con cualquier persona no por ser mujer sino porque tenemos el talento tenemos las ganas y tenemos la visión de cambiar y de transformar a nuestro país dice Marbella Lugo la labor de equipo esto es posible teniendo una gran líder muchas gracias esta ha sido Ari no pues el gran equipo que tenemos yo aprendo mucho de mi equipo todos los días y es un tip para todos los que tengan un puesto de poder pues que se apoyen en su equipo porque la verdad no venimos a inventar el hilo negro las cosas se han hecho bien muchas veces desde antes hay ajustes pero la gente sabe su trabajo nada más es cuestión de platicar y ver todas las tarifas para poder hacerlo muy bien pues ya escuchamos muchas cosas que no sabíamos de Ariadna Aguilar Ariadna Aguilar oficial mayor de secretaria de Veracruz y bueno pues ya quedamos con el compromiso de que nos va a dar la premisa si es que claro que sí nos daría mucho gusto va a buscar algún cargo del equipo popular algo que quieres agregar no pues un abrazo vamos a seguir trabajando desde la secretaria de educación decirles que pues estoy muy comprometida con el puesto que tengo ahora y que hasta el último momento que esté en esa oficialía mayor pues voy a dar todo mi sangre mi sudor mi entusiasmo para seguir transformando la educación nos falta mucho por hacer también no se desesperen hay muchas más cosas que tenemos que responder pero como todo proceso empezamos por algo los resultados se están viendo y estaré encantada de seguir trabajando desde cualquier trinchera por esta transformación que tanto necesitaba la gente que tenía ·se que sí